Aleluya, aleluya, corre con troqueta, en la que es mi corazón Sintió el llamado, en su templo abandonado, sintió que le decía, ven sígueme, ven sígueme Nazaria Ignacia es inspiración Nazaria una gran misionera, Nazaria es mujer de servicio, Nazaria mujer valiente Y al final, su amor le entregó Adelante, siempre adelante, amando y sirviendo a todos por igual Este es mi espíritu, fiel y guerrero Nadante, cobardía, todo amor, todo amor Música Música Música